... Este ministerio está colocado para la gloria a todos. Las personas que quieren aceptar a Jesús en el corazón tiene como su único objetivo prioritario que las almas lleguen a los caminos de la iglesia. es fundamental en la medida que prediquemos a Jesús muchas almas están llegando a convertirse a Jesús Cristo yo te invito queridos televidentes que tú aceptes esa crisis en el corazón que es deliria en todo tu recado y lo vas a encontrar en tu corazón de paz de amor de gostar de maltedumbre de semplante y de sabiduría en el nombre de Jesús yo soy querido amén amén y amén amén